Corte informativo, alcaldes de México con la información actual sobre el COVID-19. Hoy es viernes 12 de junio. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se detectaron 587 muertes por coronavirus y 4.790 nuevos casos, con lo que suman 15.944 muertes y 133.974 contagios por COVID-19 en México. Al día de hoy, son cinco estados los que tienen más de 1.000 casos activos de coronavirus. La Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Tabasco y Guanajuato. En contraste, solo dos estados tienen menos de 100 pacientes con síntomas de la enfermedad. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, se han recuperado 99.064 personas que contrajeron COVID-19, lo que representa 73.19% del total de contagiados. La Ciudad de Puebla superó a la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México en el número de pacientes con síntomas del nuevo coronavirus, por lo que ahora es el municipio con más casos activos. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, en Puebla hay 764 pacientes con síntomas de la enfermedad, 48 más que la Alcaldía Iztapalapa que hasta el día de ayer era la localidad con más personas infectadas por COVID-19. Además, en los últimos 14 días se reportaron 1.095 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 675 personas presentaron síntomas en este lapso. Respecto a los casos acumulados, Puebla ocupa el cuarto lugar a nivel nacional, pues de Iztapalapa, la Alcaldía Gustavo Amadero y Tijuana. La Ciudad de México, el Estado de México y Baja California son las únicas entidades que tienen más de mil muertes por COVID-19, mientras que son seis estados los que tienen menos de 100 defunciones. La letalidad de la enfermedad en el país es de 11.9%, lo que significa que casi 12 personas han muerto por cada 100 que contrajeron la enfermedad. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros indicó que el costo por tratamiento en hospitales privados aumentó 51% en siete semanas, pasó de los 300 mil pesos en promedio a 452 mil 918 al 8 de junio, mismos que tienen que ver con el tiempo de hospitalización de los pacientes. Según el recuento semanal de cifras de personas aseguradas que han sido atendidas a causa del coronavirus SARS-CoV-2, ascienden a 1.950 asegurados con COVID-19. Desde la semana del 20 de abril al pasado lunes, han registrado dos casos que superan el promedio, el más caro de 15.4 millones de pesos y un segundo caso de 13.4 millones de pesos. Edgar Karam, vicepresidente de la AMIS, dijo que en términos del consumo de dinero en la cobertura de gastos médicos, el internamiento hospitalario supera las 1.200 atenciones, que ha sido el de mayor consumo seguido de la unidad de cuidados intensivos. El costo de la hospitalización es de 324 mil pesos, mientras que el de la unidad de terapia intensiva ya es de 920 mil pesos, por lo que, ante los elevados costos que ha alcanzado la atención privada por coronavirus, el organismo recomendó que las personas que cuenten con un seguro intenten aumentar la suma asegurada que tiene su servicio. El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, anunció que el miércoles próximo se reanudarán actividades que estaban consideradas como no esenciales, que van desde parques hasta hoteles, con la condicionante que el aforo no debe sobrepasar entre el 25 al 70% de la capacidad de los inmuebles. Los centros religiosos operarán al 25% sin celebraciones religiosas, los hoteles reabrirán al 30% de su capacidad, al igual que los gimnasios, restaurantes y cafeterías al 50% de su aforo, al igual que peluquerías, estéticas, parques y plazas. Las actividades en cines, teatros, museos y los eventos masivos y de recreación continuarán suspendidas. El gobierno de la Ciudad de México presentó un plan para reducir los casos de COVID-19, en el que considera la aplicación diaria de 2.700 pruebas PCR en 117 centros de salud, así como el rastreo y resguardo de los casos positivos y de sus contactos, con el apoyo de 2.000 servidores públicos. De manera paralela, se iniciará una campaña de información casa por casa, con la participación de 5.000 promotores del gobierno central y de las alcaldías, para dar a conocer las reglas básicas de higiene y protección, entre ellas, el buen uso del cubrebocas. El programa, denominado Detección, Protección y Resguardo de Casos COVID-19 y sus contactos, está compuesto por cinco ejes e incluye el uso obligatorio del sistema de mensajes de texto SMS 515155 en la red de hospitales COVID para que puedan dar atención a distancia en sus domicilios y fortalecer la telemedicina. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que el objetivo es salvar vidas con la identificación temprana del virus, cortar la cadena de contagios con el aislamiento de los casos positivos y sus contactos. El gobierno del estado de Sonora envió un oficio a los municipios que se encuentran en rojo, en el indicador o índice de riesgos de COVID-19, donde se pide a los cabildos la aprobación del uso obligatorio de cubrebocas, sobre todo en lugares públicos, hacer programas de sanitización frecuente, apoyar la medida aprobada por el Consejo Estatal de Salud para que las empresas hagan pruebas de COVID al menos al 5% de sus trabajadores cada semana, evaluar la posibilidad de implementar cercos sanitarios y acciones que restringan la movilidad. En los últimos 10 días, la no movilidad estatal promedio apenas llegó al 41.2%, cuando debería de ser al menos de 75%, para evitar la propagación del virus en los municipios. Por lo que es importante reforzar las medidas de distanciamiento social y la movilidad, expuso el secretario de Seguridad Pública, David Anaya Culli. La reactivación económica en Sonora se implementa de acuerdo al plan establecido por el gobierno federal. El semáforo epidemiológico determinará qué actividades y en qué municipios se podrán reactivar bajo protocolos sanitarios rigurosos. La Secretaría de Salud Estatal presentó una tabla de riesgos COVID-19 que será adicional a la estrategia del gobierno federal para la reactivación económica. Consiste en una técnica estadística que permitirá diariamente evaluar y, en su caso, identificar con mayor rapidez cualquier riesgo sanitario que ponga en peligro la salud o la vida misma de los habitantes de los municipios más poblados del estado. Dicha tabla dará resultados con base a las siguientes variables. Ocupación hospitalaria, incidencia, porcentaje de letalidad, porcentaje de pacientes críticos, y porcentaje de pacientes hospitalizados. El estado de Tabasco prepara los procesos de licitación en obra pública con una inversión histórica de 5.190 millones de pesos para 2021. Esto es, 2.000 millones más de lo previsto originalmente. Esta inversión combinada con el gobierno federal y estatal considera el distribuidor vial de Universidad Ruiz Cortines, cuyos trabajos de construcción están previstos el próximo 18 de julio y la ejecución de acciones federales autorizadas vía la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la SEDATU, entre otras. El gobernador Adán Augusto López Hernández aseveró que tras dos meses de emergencia sanitaria es tiempo de intentar retomar la actividad económica, pero bajo un ejercicio responsable de prevención. Como parte del retorno a la normalidad en el transcurso de los próximos 15 días, y si el semáforo epidemiológico lo permite, paulatinamente se levantarán los filtros sanitarios instalados en el interior de Villahermosa y se propondrá un nuevo horario para el transporte público, mientras que la reapertura de negocios no esenciales se hará de forma gradual y bajo un estricto protocolo sanitario. Esto es todo por el momento, seguiremos informando. Alcaldes de México Alcaldes de México